En un restaurante, en horario nocturno, la cámara captó una misteriosa presencia que aparece sobrevolando. En la entrada de una casa, la cámara captó una silueta semitransparente que aparece caminando hasta desvanecerse. En una casa, un hombre que se encontraba limpiando el salón, se puede ver que un vaso cae al suelo repentinamente. Sobre una caseta, la cámara captó una extraña silueta que aparece. Y comienza a deambular por la zona. ¡Gracias! Por encima de unas motocicletas, la cámara captó una extraña sombra. En la entrada de una casa, dos presencias son captadas sobrevolando y no tienen idea de lo que puede hacer. Una persona que se encontraba durmiendo al parecer. Es molestada por una extraña figura que aparece. En la entrada de una casa, dos presencias son captadas sobrevolando y no tienen idea de lo que puede hacer. En la casa, la cámara captó una extraña luz que sobrevolaba y creen que pueda ser un ovni. Una extraña silueta es captada sobrevolando encima de unos objetos según creen que esto pueda ser un ovni. ¡Gracias! 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 En un gimnasio en Paraguay, las cámaras captan el momento que una silla se mueve sola y posterior a eso, otros aparatos también lo hacen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video En una casa en el campo se puede ver una extraña entidad que aparece merodeando la zona En la casa en el campo se puede ver una extraña entidad que aparece merodeando la zona En la casa en el campo se puede ver una extraña entidad que aparece merodeando la zona En la habitación de una pequeña niña se puede ver que al parecer Es asustada por algo sobrenatural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos hombres que estaban conversando no se percatan de una pequeña figura que aparece cerca de ellos Una mujer que sale de casa Se puede ver que una extraña figura entra rápidamente en el hogar Sobre la calle se puede ver a un hombre en caballo que aparece Y mientras caminan estos dos desaparecen En un establo la cámara captó el momento que una misteriosa entidad asusta a los caballos En el patio de una casa esta extraña entidad es captada deambulando Y creen que puede ser un fantasma En unas oficinas cuando no se encontraba nadie Así que la cámara captó una extraña silueta Y luego las puertas que se abren ¡Suscríbete al canal! En una casa Una extraña presencia es captada Cuando una niña estaba cerca Cuando una niña estaba cerca Y no tienen idea lo que puede hacer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video En una casa, la cámara captó el momento que un coche de muñecas se mueve solo Y posterior a eso vemos que la muñeca también se levanta Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video